¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro video mostrándoles esta vez una herramienta, un atornillador, destornillador, taladro, de la marca Milwaukee, de 12 volts, de litium. Aquí lo que especifica es de 2.0, o sea que es de 2 amperes, tiene suficiente fuerza, no solamente para atornillar, sino también para hacer algún abarrenado, o inclusive hasta para hacer los agujeros en las puertas, y poner las cerraduras, y para otras barrenas más. Entonces, está muy bonito este atornillador, muy anatómico, su empuñadura, es un poquito pesado, pero de muy buena calidad. En sí, yo lo voy a usar en la carpintería, viene con dos baterías, y su cargador. Voy a proceder a abrir, voy a hacer el desempaquetado, viene en un estuche rígido, color rojo. Voy a sacarlo del empaque, para ver su contenido. Volteamos así. Así. Como pueden ver, viene el nombre de la marca en el estuche, es el estuche de plástico rígido, broches de metal, aquí en este compartimento vienen los manuales, aquí está el cargador, el atornillador, taladro y la batería extra, 12 volts de litio. Aquí podemos ver, tiene buen peso, va a ser pequeño, dos velocidades, el clip, tiene su indicador de batería, luz LED, dura aproximadamente 10 segundos, el botón para atornillar y desatornillar, ahí voy a desatornillado, 18 niveles de torque y uno de taladro, aquí podemos ver, el indicador de la batería, aquí vemos la batería, que es de 2 amperes, no sé si pueden percibir en la cámara, 12 volts, muy buena herramienta, tiene buen peso, buena potencia, la batería de esta herramienta se carga entre media hora a 72 minutos, según según el cargador y la batería, en lo que especifica en el manual, el cargador, su cable, conexión a la batería, conexión a la batería, esta es la M12, M18, es un folleto de los modelos que hay, inclusive esta herramienta se le puede poner pilas de 4 amperios, de 12 volts, entonces sería según las averiguaciones y consulte en la tienda donde la compré, está alrededor de mil pesos, la pila de 12 volts de 4 amperios, entonces no está tan caro, cuando tengo oportunidad de conseguir la pila de 4 amperios, que sería magnífico para que esta herramienta tenga mucha más durabilidad y más potencia y resistencia, así no lo voy a usar en un trabajo prácticamente rudo, es para trabajos suaves, de manera blanda o semi dura, por eso escogí este mini taladro, también por el tamaño, que no es muy, muy grande, muy tosco, es fácil de llevar, se puede llevar con su estuche o así solo, llevarlo en el cinturón, una vez que este haya listo para hacer el trabajo, pues este es una pequeña review, pues más adelante en otro video voy a, voy a demostrar cómo se desempeñe esta, esta herramienta Milwaukee, pues por el momento eso es todo amigos, espero que les guste el video, manita arriba ya saben, se suscriben a mi canal, cualquier cosa en los comentarios debajo de la descripción del video, y nos estamos viendo hasta otra oportunidad, su amigo Kalinchiu, 33, bye.